TENGAMOS UNA FIESTA ALDEA ASCIIAS Me conm, recuerda que cuando organizamos un festival y una vez la aldea casi se destruye, no haremos fiesta. Alguien dijo fiesta, yo pondré el sake, las coca colas, el sake, la champaña, el sake, el vino, el sake, y mas sake. ASCIIAS Y... al menos me están... Yo pondré las carnes, el pan, los postres y las bolsillas. Solo esta vez, ¿está claro? Al menos me están... Yo pondré el presupuesto, y siendo rey, puedo donar una buena cantidad de dinero. Pero tengo una condición. ¿Y cuál es? Espero no sea un truco. Que me dejes salir a una cita con tu hermosa asistenta de cabello casta. DEAD Eh... ¿Que yo qué? Hermosa tal vez, pero ni muerto.